¡Hey! ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos de nuevo a nuestro nuevo informativo sobre las obras que se construyen en Bogotá. La Administración Distrital de Bogotá ha dado un paso significativo con la firma del Decreto 290 que oficializa el lanzamiento del proyecto Distrito Aeroportuario en Gativá, una intervención urbana que abarcará 393 hectáreas alrededor del Aeropuerto Internacional El Dorado. Este proyecto busca revitalizar la zona que actualmente alberga más de 62.000 personas y que genera 13.500 empleos. Esto mediante una serie de acciones enfocadas en mejorar el espacio público y la infraestructura. El Distrito Aeroportuario en Gativá forma parte del programa Bogotá-Ciudad Portuaria y es una de las 25 actuaciones estratégicas definidas por la Secretaría Distrital de Planeación. Por su parte, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá será la encargada de ejecutar los proyectos asociados, con un enfoque en la ampliación del espacio público, la modernización de la infraestructura vial y el fortalecimiento de los corredores logísticos. El proyecto se dividirán tres zonas principales, entre las que se destacan las unidades funcionales Ciudad Florida y Álamos, donde se desarrollarán proyectos destinados a mejorar la movilidad, el comercio, la industria y los servicios. Igualmente, el plan incluye, entre otras medidas, la plantación de árboles para mejorar la calidad del aire y la mitigación del ruido, así como la intervención de canales para prevenir inundaciones y mejorar la conectividad ambiental. Con ello se prevé que la proporción de espacio público por habitante pase de 1.93 a 3.7 metros cuadrados y se renovarán andenes para incrementar la seguridad y la accesibilidad. Igualmente, es importante resaltar que desde septiembre del año pasado, 2023, cuando se inició la formulación de la actuación estratégica Distrito Aeroportuario en Gatibá, se han llevado a cabo varios procesos de participación ciudadana, incluyendo talleres y diálogos con la comunidad. Sin embargo, pese a ello, algunas inquietudes han persistido entre los habitantes de esta zona, y aunque las autoridades aseguran que no habría expropiaciones ni desplazamientos forzados, los residentes de este sector se mantienen atentos a cómo se desarrollarán las transacciones de los predios y si las intervenciones impactaran el valor de sus propiedades. La industria de eventos masivos y de entretenimiento ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, y para ponerlo en cifras, solo en abril de este año el país recibió los shows de Karol G, Jonas Brothers y Maná. Por tal razón, según un sondeo realizado por la promotora de eventos Ocesa, en Colombia se estarían haciendo 300 conciertos al año, es decir, casi uno por día. Ante esta misma situación, Ocesa ha anunciado la creación de un nuevo espacio para la realización de eventos masivos en Colombia, que será llamado como Distrito Verde. Este complejo estaría ubicado entre la calle 53, calle 26 y la carrera 60, en un espacio de 24 hectáreas con tres espacios multipropósito, en los que se buscará mezclar la cultura, los espectáculos y el respeto por el medio ambiente. El Distrito Verde se sumará a la oferta de escenarios que tiene Bogotá, entre los que se encuentran el Movistar Arena, el Coliseo Med Plus, el Estadio El Campín y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Este nuevo espacio, según informó Ocesa, contará con capacidad para albergar a más de 40 mil personas en tres espacios distribuidos de la siguiente manera. Un foro de conciertos, que será una zona multipropósito con gradería modular y versátil. Un lugar de zonas verdes, que será un lugar ambiental destinado a ubicar espacios gastronómicos, museos al aire libre y realizar festividades. Por último, el proyecto tendría un pabellón que tendría una capacidad máxima para 5.800 personas aproximadamente. Esto para el montaje de circos, grandes formatos de exhibiciones, eventos culturales y corporativos. Con este proyecto, Ocesa, empresa dueña de más de la mitad de Páramo Presenta, otra empresa que opera grandes festividades en Colombia, como lo es el Estéreo Picnic, ahora contará con su propio espacio para la realización de cientos de shows. Por otra parte, con todo y los ajustes efectuados en las obras del Deprimido de la Calle 72, correspondiente a las obras de la primera línea del metro, el distrito confirmó que dicho componente no podrá ser entregado el próximo 9 de octubre. Y pese a que un mes atrás el alcalde de Bogotá visitó las obras y anunció que 400 trabajadores adelantarían las labores correspondientes en jornada doble, con el fin de cumplir con el apretado itinerario, lo cierto es que el 9 de octubre el distrito no podrá recibir el Deprimido de la Calle 72. En paralelo a ello, se ha asegurado que la causa de las demoras se debe a varios hallazgos arqueológicos, inconvenientes con redes, entre otros más, que no permitieron seguir con el ritmo prometido. En vista de lo anterior y de que el incumplimiento de lo firmado es inminente, el distrito lanzó la primera advertencia al consorcio Metro Línea 1. Ahora, con base en lo valuado por la empresa Metro, el contratista no tendrá otra opción más que la de comprar más tiempo que le permita postergar un par de meses la entrega de esta pieza correspondiente a las obras del tramo, esto es, entre otras palabras, pagar una especie de multa a cambio de mover la obligación más allá del día 9 de octubre. Además de la anterior noticia, el alcalde aprovechó la oportunidad para presentar un breve balance sobre el estado del metro de la ciudad, esto en respuesta a la preocupación por posibles retrasos en la obra. Según el mismo mandatario, el avance de la construcción del metro, que a julio debía estar entre el 42 y 37 por ciento, se encuentra actualmente en un 36 por ciento, lo que sí representa un leve retraso, pero no obstante a ello, se afirmó que la obra sigue progresando, mencionando algunos hitos importantes, como la construcción de 100 columnas que tienen pilotes de más de 60 metros de profundidad. Igualmente, se ha incrementado de 6 a 8 vigas lanzadoras para la construcción del viaducto donde circularán los trenes, mientras que en el patio taller de Bosa ya se han fabricado 450 dobelas. Igualmente, sumada a las obras de la primera línea del metro de Bogotá, a partir del día próximo 31 de agosto, la estación calle 63 dejará de operar. Con el cierre de esta estación, ya serán cuatro las estaciones de la troncal Caracas que no operarán debido a las obras de avance de la línea 1 del metro de la ciudad, las cuales son la calle 26, Marley, calle 72 y ahora calle 63. Debido a este nuevo cierre, la comunidad usuaria contará con más de 50 rutas zonales en paraderos aledaños a la estación calle 63 y 22 servicios troncales como alternativas de viaje a diferentes puntos de la ciudad. El Instituto de Desarrollo Urbano se está preparando para realizar la entrega en las próximas semanas de un nuevo puente ubicado en la intersección de la avenida 68 con calle 3, esto como parte del proyecto de la troncal de Transmilenio. Y aunque inicialmente se había anunciado que la obra estaría lista para finales de agosto, esta se reprogramó para finales de septiembre. Este puente de 270,9 metros de longitud se destaca por su diseño poco convencional, que ha causado varios comentarios en redes sociales. Cabe destacar que esta obra permitirá mejorar las conexiones del tráfico entre diferentes direcciones, las cuales son Oriente Occidente, Oriente Sur, Oriente Norte y Norte Oriente, evitando de esta manera interrupciones en el flujo vehicular de la troncal donde antes esta avenida sufría de constantes embotellamientos. Con esta obra se espera que el nuevo puente facilite la circulación en una zona que tradicionalmente ha sido complicada, contribuyendo al descongestionamiento del tráfico y mejorando las conexiones en esta área clave de la ciudad. Esta semana se realizó una visita a la extensión de la avenida calle 63 entre carreras 114 y 122, un proyecto que tiene un retraso de alrededor de cinco años, pues esta debía ser entregada en el año 2019. Sin embargo, esta obra clave para mejorar la movilidad y la infraestructura vial del occidente de la ciudad aún continúa en construcción. Este proyecto fue recibido por la administración actual en enero de 2024 con un 53.5% de avance en la etapa de obra y hoy en día ese avance es del 67,26%, mientras que el avance ejecutado del contrato en enero del presente año era del 57,39% y hoy es del 74,08%. La extensión de la avenida calle 63 entre carreras 114 y 122 contempla una serie de obras parciales fundamentales para la optimización de la movilidad sostenible y la infraestructura con propósito en la ciudad. Además de la construcción de 1.56 kilómetros de vía con tres carriles mixtos y un separador central, también se vienen construyendo 18.466 metros cuadrados de nuevo espacio público y 2.03 kilómetros de una nueva ciclorruta. Se espera que esta obra pueda ser entregada a finales de este año, por lo que a la fecha la entidad ya duplicó sus esfuerzos para alcanzar esta meta. Además, en esta misma visita se mencionó que también se están adelantando los estudios para poder extender esta obra hasta el río Bogotá, tal como lo solicitó el alcalde mayor. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal, para que sigan de cerca las noticias más destacadas sobre la infraestructura que se construye en la ciudad. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.